pues nada mi gente estoy aquí con mixta o faraón son de esas entrevistas que hay que hacer hay que hacer he tenido que salir de madrid para barra lista que tal todo bien como esté el faraón como siempre normal tranquilo relajado frío cachondo no no en el mal sentido pero bien últimamente andas como muy inspirado o es que ya tenías muchas canciones que ha sido soltando paso a paso no porque porque van colabó con él y que va a ángel somos ahí hay un montón de cosas que él me está soltando no eran hay un poco de todo no hay colaboraciones que propongo y otras que me proponen simplemente las cosas se van haciendo van tú eres el asma instandina ahora bueno de los pocos junto al negro bay de la vieja escuela porque sois man si ves a tu generación casi todos ya no es que tengo que pensar en la familia etc 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 tú y pocos más seguís en el game por qué porque sigues tan inspirado mientras haya vida habrá inspiración entonces mientras se vive hay experiencias hay vivencias hay cosas que contar hay cosas que te ocurren mientras haya vida siempre habrá algo que escribir seguro y fíjate que quizás las personas llegan alguna gente diga no me está ya no se le escucha no está muy activo quizá esta gente no te siguen spotify entonces tú eras el primero en decir que mira sabes que fuera mi música ya no va a estar gratis en youtube si no me vas a pagar déjalo al inicio parecieron a locura de también fui los primeros que quiere este mal que se crea ahora mismo un dragón ya spotify de que vas cómo fue eso de que diman porque un millón como se suele decir el plan o si maleros bueno realmente las cosas como son después de todo eso es esto no es una obra de caridad es música y dentro de lo que es hacer música también hay un poco de afán de lucro porque al final si no te beneficias de lo que haces lo que acaba pasando es que tiras dinero para grabar y no recuperas nada yo lo llamo la nueva normalidad de aquí a 2345 años más todos los artistas de guinea estarán en la misma dinámica no estoy seguro pero bueno por eso es bueno ser el pionero en algo yo llevo toda mi vida regalando mi música sí y las cosas como son ahora mismo no me pueden venir porque es que no te encontramos en youtube pues no si quieres escuchar me paga si no deja pero cómo te fue man cómo te fue porque al inicio era en plan duro vital sí bueno ahora no fue fácil lo que pasa es que añambe tuvo mucha repercusión y al final toda esa repercusión llevó a la gente al sitio no pero no fue fácil y es lógico también que la gente diga es que en guinea ya no se te ya no se te está bien pero bueno guinea tiene un millón de habitantes y estoy casi llegando al millón de string pero el marfa a quienes no se ve dinero en spotify es difícil porque depende del país en el que estás depende de donde más se consuman las regalías y las regalías tienen distintos cobros pero si los números son grandes bueno a nuestras alturas comparado con la gente que hace millones sinceramente es poco pero por muy poco que sea si estás viendo algo por lo que hace ya sean 100 euros mensualmente pues sinceramente vale la pena vale cuando yo te escucho ahora escucho este mister o de ahora y tal que hace canciones como formar parte descubramos si cupido existe y completarte obra de arte no vengo a juzgarte tampoco contemplarte porque quiero acariciarte nada como amar y ser correspondido hay miradas que dicen más que palabras cuando hablan los ojos los necios confunden valor con precio man hay una pregunta inevitable qué pasó con el mister agresivo el de tirame di si quieres fama el de black selona man qué pasó y ese y tu metamorfosis que pasar en este cambio si no hay ninguna metamorfosis las canciones son iguales sabe lo que pasa los tiempos cambian la forma de hacer música también cambia con los tiempos entonces es como si te quedas quieto para en la calle vas a morir seguro o te atropellará un coche o te morirás de frío o de calor o lo que sea hay que adaptarse con el cambio de los tiempos yo te puedo hacer escucha hielo caliente es lo mismo de antes lo que no tiene que morir es la esencia pero no tienes que tampoco dejar de adaptarte a lo que hay porque si no te quedas obsoleto pero no es eso de sumarse a las modas porque yo puedo coger un afrobeat añambes ejemplo de eso y hacer un rap encima yo puedo hacer de todo sinceramente no no me gusta limitarme me gusta hacer música no ya hago de la nada y ya está yo me gusta hacer música entonces no quiero que me encasillen y todo lo que se puede hacer y explorar mis capacidades para hacer cosas las voy a aprovechar todas obis sigue siendo el faraón actualmente conocimos faraón de que el trono él es el papá tú crees que sigues yo creo que sólo lo deciden los oyentes yo yo me puedo creer mejor que tú para si quiero pero hay unas hay unas evidencias que están ahí que te van a dar un golpe de realidad no entonces vale vamos a echar un poco vamos a ir un poco hacia los inicios tal en la última entrevista que tuve con junio junio dice que 13 minutos barrio el beef la casa o es barra y tal esa risa ya esa risa me está contagiando no hay otra gente que opina que la chamola rec tuvo cuál es tu opinión sincera dos emperadores plagiando a nazi quieren hablar de copiones cesárea si tanto predices el futuro compras unas cartas y dedícate al tarot y dinos si en vuestros próximos conciertos seguiréis con los mismos temas viejos ahora van diciendo que no van de primeros pero su campaña en internet que se aclaren en que quedamos porque van perdidos como ciegos en un laberinto dice no es cuestión de cantidad se trata de decir la verdad con calidad yo creo que realmente en plan retrospectiva ya no puedo dar una opinión genuinamente no porque nuestra relación ha cambiado muchísimo pero eso no quita que digas pero si tú miras los tiempos en lo que todo esto pasó cuando fue como el 2006 5 no pues barna se disolvió en el 2013 o sea yo estaba yo estaba en eventos donde incluso sin actuar solo con aparecer les han impedido actuar o sea no sé si es factible lo que dice no pero lo entiendo lo respeto yo lo he dicho yo puedo decir soy mejor que tú para que aparte también hay una cosa en una en una pelea de boxeo devolver los golpes no determina si ganas o no los puntos o un knockout es lo que determina y al final hay que mirar el tiempo para la posguera determina quién sale perdiendo quién no no porque hayas devuelto un golpe señores es ese es un mensaje sutil la posguera o sea de 2016 hasta ahora son unos 14 15 años después cómo ha ido a cada uno este man es inteligente con el misterio tiene fama de ser una persona rencorroso que se rencilla a día de hoy las rentillas con la casa red con gtb y tal siguen o mixta ha pasado página completamente la gente dice que mixta lleva las cosas en el corazón y tal y eso me gustaría responder a esa pregunta de muchas maneras igual me voy a repetir más adelante porque seguramente tienes más cosas que van por ahí yo creo que si hoy en día tú estás aquí sentado aquí en mi casa es un indicador de cómo soy o cómo no soy realmente no no me gusta desperdiciar mi tiempo en centrarme en opiniones de personas que no saben nada de mí yo prefiero que ellos saquen sus propias conclusiones piensen lo que quieran porque tienen derecho a pensar lo que quieran y no no entrometerme en lo que piensen no la gente que la gente a la que no le gustó y la gente a la que le gustó sienten lo mismo sienten eso por los mismos motivos me puedes odiar puedes no estar de acuerdo o no pero nunca es difícil decir miento porque yo me presento a la gente tal y como son no es por ser real ni falso creo que tengo una canción donde digo eso de no soy real ni falso yo soy como tú interpretes lo que transmito no entonces si pensáis que soy rencoroso es igual lo soy si pensáis que no lo soy pues igual lo soy pero los actos te pueden decir más de cómo soy o no pero para los actos tienes que conocerme personalmente entonces entiendo esas opiniones no yo no voy a entrar solo soy responsable de mis opiniones y de lo que pienso pero de lo que pensé y vosotros no vale vamos a hacer ahora mirando en plan mirando un poco atrás charlando y tal no vamos a hablar de algunas pequeñas rencillas que hubo porque fue más o menos y que se saca de la rencilla vamos a empezar ahí con la rencilla que no lo que tuviste con la famosa rencilla esa de la casa y pues fue porque creíste es que los de la casa os traicionaron para liarse contigo ya ya lo estamos hablando como gente que ya son homies y tal en plan pero mirando atrás crees que fue eso en plan traición volvieron atrás sobre tanto tirar a que de hecho lo dice después de tanto tirar a b y tal ahora están con kiko b yo creo que es un poco todo no es normal es 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 primero la edad el tiempo que hace no me acuerdo todo de mucho es sinceramente porque es un agua pasada para mí pero aquí vivimos en barcelona está un poco aislada de lo que es el mundo de guinea no si entonces desde madrid de gente de confianza también ya nos llegaban cosas de cómo pueden ser nuestros amigos y entonces es es un poco todo eso no de lo que decía la gente porque todos hemos sido pequeños y nos hemos dejado llevar por las circunstancias y cosas yo creo que era un poco por todo eso y aparte también eso fue muy evidente no de nada todo eso realmente no quiero entrar en detalles de cómo todo eso empezó porque ya no vale la pena si lo queréis escuchar igual si algún día coincido con alguno de ellos o en un directo tuyo lo que sea sería mejor pero en una situación así es una buena idea en plan hablando así tranquilamente hay muchas cosas en medio más que lo que me estás diciendo entonces tenemos poco tiempo como para meternos de lleno en eso porque es muchísimo si quizás os estáis preguntando y tal y eso no perdí el ave llegué tarde y tengo que volver a la luz también pero dije sea lo que sea esta entrevista con el mixta vamos a tener que hacer para que veáis que me metemos que usar las luces que había así lo que dices también tuvo tuvo mucho que ver como que para eso de que no que hay un tío que habla mal de los pobres hace rimas así tal tal en los inicios cuando nos conocimos y fue como pues que le den que hacemos le tiramos y bueno pues se hizo un tema que algunos conocerán los que saben que se llama toyaco que iba dedicado a eso yo creo que fue la única vez en mi vida en la que nosotros las otras cosas fueran eran cosas sutiles y tal pero fue la única vez que existe en plan a tirar a tirar entonces yo creo que todo inició ahí después ya después de todo eso luego verles juntos también fue como oye pero si nos metimos en eso por nosotros así ahora entiendo y con envíe y envíe óscar envíe a favor no me hagas el típico de minem fue como una época que tú ricos 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 mario blast y la vais a envíe y tan bueno tirar no eran facebook mensaje aunque era más rico era más rico no 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 yo no yo siempre me he llevado he tenido una buena relación con envíe siempre después vi un asunto ahí que se lío en instagram desde una página como se llamaba y suaga y todo eso sabe lo normal como yo siempre me he mantenido así no llevo recibiendo ataques desde punto de inflexión en masa y realmente no son cosas que me afectan vi varios ataques y directos y todos en el swagger de pero no fue algo en lo que yo me involucrará fue fue algo que salió no me iba directamente dirigido a mí pero yo nunca a esa época no es una cuestión de que con con envío yo nunca me metí en en nada de eso fue algo que hicieron unilateralmente ellos mismos y yo en esa época no estaba por instagram y nada de eso vale con la nueva escuela y hubo una época que tiene en plan los charles la nueva escuela contra míster o y tal de hecho hay una canción que pone que los mayores no apoyan el bono voy a decirle al ministro a mí me dejas en paz al ministerio o algo así no no hay mayores que no apoyan hay que colaborar contigo aunque no me gustes no como mucho puedo compartir tu trago tu vida en mi facebook ir a pedirle discográficas a los que roban el dinero de vuestro país a mí me dejáis en paz no era en plan de que aquí yo veía de parte los chavos que mixta que debería apoyarnos y ser pues es como si está luchando contra nosotros y tal fue un malentendido en esa época y tal es un poco curioso porque a ver yo no soy yo no soy millonario yo no tengo una discográfica ni nada de eso sinceramente si vamos a ser concretos en ciertas cosas hasta qué nivel puedo apoyar a los jóvenes que hacen música ahora difundiendo su trabajo en mis redes porque realmente al final yo me suelo preguntar qué es lo que en guinea se llama apoyo porque quieres apoyar el apoyo puede ser moral puede ser económico puede ser de muchos tipos no entonces yo no te puedo ofrecer algo que ni yo mismo me puedo permitir entonces qué puedo hacer por ti como tengo más o menos una pequeña plataforma que puedo difundir cosas donde él puede ver mucha gente pues puedo poner tu nuevo videoclip en mi espacio no o puedo hacer una canción contigo no o por entablecer una relación cercana contigo para intentar orientarte y tal pero no es que sea algo de ahora lo he hecho con venturas lo he hecho con que vendría más lo he hecho con cómo les llaman un 10 flow lo he hecho pero desde hace tiempo y no sólo moralmente sino tengo canciones con ellos y demás no sé dónde surgió la teoría nueva de que éste nunca apoya a nadie tal hay un festival en guinea que se llama y me gusta hacer las cosas silenciosamente es un festival que con rolling va yo y todo eso creamos para meter a los jóvenes a hacer cosas no y entonces es él fue como se empezó a decir mucho no apoya no pues que es apoyar a alguien hacer una canción con él al final en guinea no acabas de entender que es apoyar o no pero si me decís si es por apoyar cantando con alguien tampoco es que me gusten todos no sé si a jay si le gustan todos los artistas de eeuu no yo voy a voy a cantar con los que me gustan voy a hablar con los que creo que necesitan que hable con ellos entonces cógelo por donde quieras la historia no se inventa está todo ahí cantar he cantado con muchos de ellos a día de hoy lo sigo haciendo solo que hubo un momento en el que la gente la gente no entiende que uno tiene vida tiene cosas que hacer y a veces está más presente y otras veces está más ausente entonces lo mezclan todo y éste no apoya a nadie le da igual esos mayores que de ahí es donde dije pero vente a quejarte al ministerio a mí no porque tengo el derecho de elegir con a quién quiero apoyar al menos al menos eso permitírmelo no si me gusta que vendrías pues pero no todos y hubo un y hubo un especial que en este sí que voy a darle esto a subirle al contraste que es mucho mejor hubo un especial ya genial aquí hubo un especial que la gente de agarrar te apoyaron más bastante con lil champ o tan lil champ bueno a mí él me dijo que todos fuimos contra él ahí en esa época no en el disco de y chamba no es así el pequeño monigote como son cosas que salen no no yo no creo no sé no sé lo que hacía y porque yo no yo no soy parte de nuestro equipo de la página ni nada de eso pero si sintió que todos fueron contra él porque fue fuisteis contra él estamos conversando un momento ahí bueno yo no creo que fuimos contra el champú creo que en ese momento también era en plan público opinión estaba contra el el champ y aparte lo de no yo voy a dar mil euros a los chavales que sinceramente la historia la historia no se inventa es difícil atacar porque ellos es difícil atacarme misterio lo deja bien claro no por eso porque yo soy como soy yo te lo he dicho antes la gente que me quiere y la gente a la que no le gustó están motivados por lo mismo porque yo soy transparente y me muestro al mundo tal y como soy ahora mismo estoy fumando en una entrevista mira dando mala imagen pues sí pues yo soy si no te gusta no lo mires o sea bueno yo quiero decir no creo que fuese algo de que fueran a por él sino que no no empecé ayer entonces la gente ya sabe a por quién vas y cuando digas algo será como no este mal no es así bueno no le conocemos así bueno y los que a los que no le gustó dirán a tienes razón y el famoso beef contra ecuativ y urbano y es vosotros hasta yo me acuerdo que en esa época hubo una reunión en esa época yo vi de que sí señor hay artistas y artistas esto sí que es verdad pero un día lo tendrás que aunque me lo reconozcan en privado el que el que me tienes que reconocer que alguien te dijo dijimos que no hace muchas versiones su gente ha ganado no los plagios de mister o que si estamos llamando a mister jo que plagia y tal etcétera pero fue 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 algo muy duro fue un vino pero sabes dónde dónde me sentó un poco extraño porque estoy atinente ecuaselep no es de ayer ecuaselep lleva tiempo sabes y lleváis muchos programas llevas mínimo unos 10 años para 67 menos un poco más desde youtube no ecuaselep de instagram yo conozco es cuaselep desde antes y lleváis bastante tiempo no sé si he acertado en la cifra pero entonces no es que los temas de los que hablabais en el programa salieron cuando ya tenías el programa yo me quedé como y cuando los temas salieron porque no hablasteis de eso y ahí es donde relaciones de que algo ha tenido que pasar porque esos temas ya existían cuando ya tenías nuestro programa establecido y que hablabais todos los fines a veces los fines de semana y todo eso esos temas ya existían que pasó de de repente de que trajera es un especial de esto 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 entonces dije a ella los temas que cuando cuando vas a catalogar a un artista de que siempre hace algo tienes que tienes que basarte mucho en toda su discográfica si tengo cuantos temas tengo hecho que si tengo 300 temas hechos y 10 son versiones o sea donde está el balance para decir este tío siempre hace esto sí si me he pasado la vida creando o sea bueno también da la casualidad que llega un momento en que los temas bons era en plan que yo no sabía que ese tema era una versión y mixta no ponía nunca cover sí pero la gente que hace mira los los propios productores de esos hits cuelgan las instrumentales de los bits en youtube porque eso le da más pool como se dice en guinea a un hit desde esa américa cuántas versiones hay si tú crees que todos ponen y me está no me está no aceptar pero tú mismo tú crees que todos ponen esto es de chile y también o por ejemplo panda o es como yo a veces me preguntaba pero de qué cueva habéis salido o sea yo os tengo que decir que esta canción es de chile y no se supone que os dedicáis a la música qué sentido tiene no se vale salimos de ahí salimos a uno de los más mediáticos cual chico billes cubales y quien es cuba leche y de hecho ha habido perlas de ahí que tira cuando vengo miráis por mi estilo flipáis encima nunca visto pica y se sabe que mixta siempre iba con trevincas cuando vengo miráis por mi estilo flipáis y encima nunca ha visto mi cae esos hospitales mejor olvídate de mis trevincas y piensa más en tu futuro la inmunidad caduca cada vez el ejemplo aquí somos los tiburones tengo más de cinco millones gastas en cinturones a pinchar cables los verdaderos delincuentes viven en paraíso que no te engañen sus trajes y a quién le importan tus gastos en cinturones cuando muere gente porque se va la luz en los hospitales como es tu relación con esa relación amor-odio con chico tío bueno amor-odio no en el sentido pero musicalmente lo heredaste de tu primo jaymin en plan de que vamos a ir a por kiko bueno si jaymin y kiko va mal voy yo también a por kiko no o sea por eso por ejemplo lo que dice del vital pero tú crees que te tiro ahí sinceramente chico y muchas veces coge temas random de otra frase y está bien pero yo creo que el mismo derecho que uno tiene a soltar una cosa no hace falta decir nombres porque se sobreentiende nadie tiene que enfadarse por nada no o sea es música no depende de quién es más hábil o ágil diciendo ciertas cosas pues a mí me gusta que me digan cosas bien bueno cuando yo te haga una réplica que no se convierte en un problema yo nunca empiezo nada eso os lo garantizo yo os lo aseguro pero bueno tú ya tienes que saber que si me dices cuando te responda no te enfades lo que meter el dedo en la llaga ahí para que lo sientas pero vale pues no tiene que ser un problema no sea y si es musical de buena madre no no es nada pero realmente no la los oyentes bueno también te voy a coger un poco ahí donde tú dices que uno que le gusta a tiar y tal hay una cosa que yo siempre llevo escuchando no que me está cuando estaba en españa yo no sé cuando fuiste a guinea donde no te no seguía mucho la música hip hop de guinea entonces criticaba pero cuando llega a guinea él también empieza a ir en coches grandes la exus que también tenemos como fue eso y otra cosa también jamie se dice mucho hay de que mantiraba que si tal pero hubo una época que la situación le estaba muy favorable y ya no rapea más sobre los desfavorecidos y era en plan golche gold watch tal está bien yo no puedo hablar por jamie porque él no es él no está hay que hacerle las preguntas a él no y en tu caso guinea es mi país como el de todos no es nuestro este país es nuestro el poder adquisitivo de una persona no determina su moralidad no a todos nos educan igual entiendes no yo no no estoy negando esa parte de que en guinea pues tenga un coche bueno si tengo un coche que quieres que vaya a pie escoger el coche el problema es que cuál es el origen de el coche que tengo si si tengo un coche porque mi familia roba a la gente o tengo un coche porque mi familia trabajaba para que tenga un coche en guinea no lo distinguen cuando estás en un coche mira ya va en un coche presumiendo cuando vas a pie que este no es mi estaja porque viste así aclaraos ese es el ese es el caso aclaraos soy una persona normal yo aquí voy en metro a mí no me importa ir en metro si llego a guinea y tengo un coche lo voy a usar aunque tengo un coche pero tener un coche determina mi nivel de compromiso y hay otra cosa cuántos jóvenes os lo pregunto a vosotros los que escucháis cuántos jóvenes de 20 años conoces que denuncian públicamente la situación de guinea pensáis que yo nací con esa edad nunca fui pequeño yo también he tenido 19-20 ya está en guinea y no me ha importado nada de lo que pasa en guinea o no y he vivido mi vida será por tu inmunidad que tú también tienes la inmunidad cual man va aquí claramente señores de hecho esta entrega va a ser en dos partes él sabe por qué y porque tengo que volver otra vez a madrid cuál es mi inmunidad según tu primo josé rival tu nombre es uno cuál es tu apellido pero ese no se llama josé rival se llama amistad o qué pasa desde que me voy a recoger no parece todas las que me hace raro vale por este apellido bro te explico cuál es tu apellido mono de ángima exacto ese es mi nombre no eres el alejado del presidente sí porque haber visto no me ha ido a responder a la vallon y moriendas en verdad no es de exacto mono de ángima o bien ánimo por mi tío sobre ángima llueve a poco obviar es obviar es como sánchez en guinea o sea cualquier persona que se llame sánchez ahora tiene parentesco directo con todos los sánchez de españa no bien entonces mono bien valendo te lo puedo hacer entender mejor mono bien lo vianza obviar en que más llames a llame le lesa en lo que no puede ser o que es en escena 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 coga de cogas a coganda un ramza anda me duga y dugo usando un chamba y chamba y chamba yo conozco mi árbol genealógico yo no tengo ningún tipo de lazo con el otro bien con el que me relacionan está bien si lo quieren pensar entre todos los pequeños joder sabes cuántas fake news hay sobre mí si se ha dicho que soy hijo de severo moto porque crees que dice las leyendas siempre tienen leyendas urbanas pobre señor es que mi no mi padre es guillermo y tema en la bueno manco de mongo lo hemos escuchado no no bien llama porque bien doyoma es un hermano de mi padre yo no es así entonces jose rival tendrá que pedir disculpas no pero se rivalmente como respira pero no estoy en contra de que haga lo que quiera vale rápidamente tiene de esta sección de las que has tenido tu gran vibras con tu primo para ser rival tener a ver si no ha tenido ríos con él vale pero se dice qué una de las cosas por las que se te conoce tu activismo y tal no y tú crees que si no llega a hacer por tu activismo en contra de las injusticias del régimen tú no tendrías ese peso o aprovechas los temas sociales para nada con otro para hablar más porque a veces es como si un mixta está desaparecido y de repente cuando hay un boom ahí mi gente ya sabes aquí está el pesar de siempre necesitar hace un directo por eso me reservaba esa tú sabes no hay muy muchos y son muchísimos son tantos que podría decir no he hecho el estudio pero son muchos 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 guineanos son loros sabes cómo son los loros repiten los loros sólo repiten lo que han escuchado entonces yo entiendo que las cosas que hablan en los bares cuando están bebiendo lo lleven a las redes para determinar cómo soy o no soy ya te lo digo yo no estoy en contra de eso sólo repiten lo que escuchan como loros la cuestión era cuál era también o sea tú aprovechas extra de las gracias que hay en línea para si les lo dije que les dices si les dices que cojan concretamente las desgracias que han pasado relacionados con los temas que he hecho no te van a sacar ni dos temas a ver sacarme dos pues vamos a leer en los comentarios cuántos ha habido pandemia en guinea y la gente ha hecho tema de pandemia ha habido tal en guinea y la gente ha hecho tema bien cuando soy yo o lo que acaba de hacer ya ha cogido una situación yo lo entiendo no pasa nada pero realmente coge los temas que tengo a ver en qué situación concreta están relacionadas y relacionados con algo que ha pasado en guinea porque bueno hablar está bien por eso ves que yo no me suelo meter mucho cuando dicen opinan esas cosas yo lo entiendo pero cuántos temas he hecho que estén relacionados con algo que ha pasado en guinea en el momento que están pasando he hecho un tema sobre el tema de cuando detenían a los inmigrantes es el único que he hecho así en mi vida pero como como viendo gusta hablar seguir hablando yo no estoy en contra de que hableis yo no estoy en contra de la libertad de expresión decir de mí lo que queráis lo entiendo totalmente pero si te vas al fondo de todo te vas a encontrar de que no he hecho ningún tema relacionado con denuncia en guinea que vaya ligado a una situación que haya pasado en guinea aparte del de cuando detenían a los inmigrantes vale vamos a hacer una pausa en estos temas de aquí entramos que algo de música antes de que paremos esta primera parte de la entrevista porque voy a volver aquí porque aquí hay mucho tema para rato no man te sientes excluido del panorama ahora que si es que tiene el pastel lo siento lo siento mucho por si es bítero como me voy a sentir excluido por él yo creo que aquí sabemos todos a mí me gusta lo que está haciendo y que él esté creciendo y todo eso pero sentirme excluido como como eres el que mola ahora y tal mister o ya no tiene ese hype que tenía en vista de ante plan de que de que el panorama en ébola pero si yo les he dado vida a todos como me voy a sentir excluido o sea es como yo lo entiendo y está bien y precisamente es por eso pero sin año sin año me estás diciendo que tú sabes usted el rap escúchame si si tú le apareces a raíz de un tema que he hecho no sé qué quieres que te diga nada 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 lo dice él si es que hasta lo dice que escúchame rap viene ya no ha vuelto a nacer he traído la yo no estoy en contra de lo que diga nadie quiero decir es una cuestión de análisis o sea yo creo que la palabra en realidad de oscuro ya no daba la talla y eso de que no se vive del rap de su cuartada es lo que resucitó todo el otro movimiento que ahora existe porque a partir de ahí empezaron con la entrevista de la vida está haciendo con el chanda de 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 como yo he hecho de oro a mucha gente y está bien tarde no no pero tú no puedes decir resucitar algo si has resurgido porque yo he dicho algo es imposible mantienes el para el hip hop miniano porque tú dices que si le ching y dice que si júnior viva que voy a decir que si yo van y yo es de papá sabes todos hacemos rimas bonitas en las canciones y sacamos frases que tienen mucho ego y está bien no y ninguna ninguna es errónea pero yo creo que la gente que escucha es la que dice quien realmente tiene razón o no yo no yo no puedo decir de que yo lo dije por inspiración porque lo escribí porque me gusta y tal pero escucha la opinión de la gente yo no no puedo sentarme a competir con una persona que cuando hemos estado en nuestro prime en guinea le han impedido actuar sólo porque yo he aparecido o sea qué sentido tiene no no hay escalones no es por mucho que uno se quiera sentir o decir lo que quiera todos hemos estado en guinea juntos todos absolutamente todos en nuestro mejor momento y es regla no podrías compartir cartel con nosotros quiera el patriciado porque yo por eso quiero que es muy difícil gì mismo porque sin Gracias por ver el video.